Esa cobertura incomodó. Incomodó seguramente al gobierno federal y es muy claro que incomodó al gobierno estatal. Tan lo incomodó que Regina Martínez junto con un compañero con quien hizo la cobertura, Rodrigo Bueva, fueron intimidados por el gobierno estatal de una demanda por la utilización de cierto material fotográfico de la autopsia sobre la muerte de la señora. Con gusto, ¿cómo está? Estamos aquí, ya saben, JavierSolorsano.com. Mire, yo diría que el tema de los Óscares, por más que digamos y que planteemos opiniones o seamos críticos o lo que usted quiera, es un gran tema. Es un gran tema porque cineastas mexicanos, cineasta mexicano, fotógrafo mexicano, hechos en buena medida parte de su juventud aquí en México, con influencias y raíces marcadamente aquí, son reconocidos. He escuchado muchas opiniones sobre Gravity. Fíjese que la vi en televisión, no la he podido ver en el cine. Sé que cambia mucho la mirada en el cine de la película, pero sin duda alguna es una gran película. Lo que uno alcanza a apreciar es una película muy bien hecha, muy bien estructurada, muy bien organizada. Habrá quien diga que no, pero al fin y al cabo una película no solamente se premia a veces por una o dos razones, sino por varias razones. Y una de esas razones también va de la mano de lo que puede un director expresar desde diferentes formas y del manejo de sus actores, de actrices, todo eso. A mí me da gusto que haya ganado Alfonso Cuarón, con quien he conversado unas dos o tres veces no más, a Lubezki, con quien he conversado una vez. No puedo decir que son así como muy conocidos míos, porque no lo son, pero he visto sus obras y he visto el gran trabajo de Lubezki como fotógrafo. ¿Es un triunfo del cine mexicano? No lo es. Y yo creo que todos lo sabemos, y lo saben las autoridades, y ellos mismos lo saben y además ellos lo dejan muy claramente establecido. Es el triunfo de una industria que hace una película, una industria muy importante, que es la industria de los Estados Unidos, si no es que la más importante, con dinero de menos de 100 millones de pesos, y además de menos de 100 millones de pesos, que ahora ya le ha dado 800 millones de pesos de recuperación en ganancias, para que usted se dé una idea. Fíjese, para que tome idea, un dato. ¿Recuerda usted la película de lleno de solitario, la de Johnny Depp? Esa película costó 400 millones de pesos el año pasado, y bueno, nunca recuperó casi nada. Fue un fiasco de película. Entonces hay muchas fórmulas, muchas presiones de carácter económico, los propios directores a lo mejor tienen que tener muchas concesiones, pero yo creo que se coloca en una situación envidiable Alfonso Cuarón para ahora hacer lo que él quiere. Esos muchos planes que él ha tenido, recuerda usted, Solo por tu pareja, y tu mamá también. Todas estas películas que fueron como su preámbulo para lo que él hoy hace y de lo cual hoy es reconocido. Yo quisiera insistirle, Alfonso Cuarón es un gran director, es un gran director de cine. Creo que con enorme justicia se llevó los Óscares en función de lo que significa ganar un Óscar, las razones por las cuales se puede ganar un Óscar. Pero también yo diría que algo que es muy importante, como para que lo tengamos en la mente, es que no es un triunfo del cine mexicano, es un triunfo de mexicanos que hacen cine en los Estados Unidos. Y eso también nos debe de colocar, como en la justa dimensión, pero también entender hoy que el cine ya no puede ser visto como si fuera de un país u otro país, aunque a veces así lo sea. El cine hoy se convierte en un medio global, en un medio en donde el cine es de todos lados, el cine está en todos lados, el cine está en todo el mundo, y los que hacen películas ahí mismo son los que deben de pensarlo, pensar en ese cine para todo el mundo y para todas partes. Yo insisto, fue un buen domingo, porque además entiendo que de repente las cosas pueden pasar por alto, pero un grupo de mujeres maravillosas ganaron el mundial de tiro con arco bajo techo, que es una cosa maravillosa y que está cada vez desarrollando, aún más se está desarrollando, aún más se está desarrollando, aún más, y esto no lo pierde usted de vista, el hecho de que esta actividad deportiva tenga cada vez más peso en nuestra sociedad. Pero bueno, mire, así dejemos el asunto, un buen domingo para los señastas, un buen domingo para Lubezki, un buen domingo para Cuadrón, un buen domingo para Lupita Nyongo, que nació aquí, aunque su carrera la haya desarrollado en otro lado, y también un buen domingo para estas extraordinarias mujeres que ganaron el mundial por equipos, y en lo individual, el mundial de tiro con arco allá en Francia. Así que fue un buen domingo, que de repente no pasa mucho, en donde ya hablaremos después, no lo dude, de la manifestación de ayer en Culiacán, nuevamente pro Chapo Guzmán. De eso le hablaremos en otra ocasión. Por lo pronto, pásenla bien, que tenga buena semana, está empezando la semana. Le mando saludos. Adiós. Adiós.